al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial enfocado en la marca d'agua en su aplicación gdms plus como yo puedo administrar de forma remota modificación de dispositivos canal de dispositivos string setting configuración remota y hardware manager que es lo que acabo de decir que actualmente con esta nueva versión de la pps no es necesario estar enfrente del firmware utilizar el smart pss simplemente desde el equipo móvil yo puedo cambiar los parámetros que tiene el grabador cabe indicar que esta aplicación funciona muy bien con la serie x de los grabadores de marca d'agua muchas gracias a todos los suscritos somos un poco más de 6600 nosotros estamos en guayaquil ecuador gracias a larry mario danny john rodrigo coco kevin soluciones informáticas etcétera les comparto mi número de mi whatsapp si tiene alguna consulta o duda y está en mi alcance con gusto te podré contestar nosotros nos dedicamos a la venta e instalación de todo lo relacionado a sistemas de seguridad enfocado en cámaras de videovigilancia bien retornando el tema el objetivo general es conocer cómo puedo administrar el grabador xbr o nbr desde la apps de forma remota utilizando la nueva gdms plus versión 4.6 actualizada al 5 de agosto del 2019 objetivo específico cómo voy a poder es modificar el dispositivo principales parámetros la contraseña la dirección ip el nombre de la cámara el nombre del canal la calidad de vídeo la resolución cómo puedo también es la forma de grabar si es con movimiento con detectación de movimiento etcétera eso es lo que vamos a ver todo se va a centrar en la pequeña casita que es el home no verdad yo voy a hacer aquí home y yo puedo es seleccionar mis dispositivos los que son los dispositivos me van a salir un listado de dispositivos yo selecciono uno de los dispositivos y él me dice qué es lo que quieres administrar la primera es modificación de dispositivos canal de dispositivos etcétera vamos a viendo una una la más importante modificación de dispositivos yo aquí lo que voy a poder es cambiar el puerto como que estuviera al frente al firmware puedo modificar la dirección ip el nombre del dispositivo el usuario y la contraseña cada vez que haga algún cambio debo de presionar el disquete que viene a ser como grabar si yo necesito cambiar la contraseña del grabador le pongo a mi papá y quiere poner a mi papá 2019 me puedo ir aquí de 10 la contraseña anterior y la nueva contraseña y presionó presión del disquete y con eso yo ya grabo o almaceno el cambio canal de dispositivos aquí te va a listar todos los nombres de los canales de vídeo que tiene asignado el grabador solamente me va a listar no los voy a poder modificar a mí me gustó esto porque muchas veces uno se olvida o quiere cambiar el nombre a los canales y ya lo vamos a ver en la siguiente opción string setting string setting este es útil porque muchas veces que tú cargas no verdad añades al dispositivo y te sale con baja calidad entonces tú dices es como yo puedo ponerle a la calidad normal o la main no verdad aquí es donde tú le pones string setting y aquí le dices vistas previa está como main que significa alta calidad o backup hacia alta calidad si tú le das que en este signo de mayor que te va a salir con qué tipo de calidad que el main es superior a extra string configuración remota configuración remota va a depender las opciones de la calidad del grabador que tengas aquí tengo dos calidades de grabadores tiene detección de vídeo ajuste de cámara pero yo también veo aquí que tiene ajuste de alarma este otro grabador entonces quiere decir que no todos los grabadores son iguales el software es una de las variantes de lo que viene también el precio detección de vídeo estando en configuración remota aquí tengo un vídeo dedicado a esto esta es el vídeo anterior en los cuales tú podías una detección de vídeo y te retornada ya sea vídeo foto ajuste de cámara vídeo stream vídeo stream este consiste en que si yo puedo seleccionar cualquiera de los canales le presiono el disquete y me va a dar las características de ese canal cómo se está grabando como como yo hubiera entrado al firmware del grabador donde dice codificación yo puedo modificar aquí si yo tengo main y extra string ya sabes que main es alta calidad este string es económico de baja calidad aquí yo voy a disponer de cómo modificar el nombre al canal aquí yo le modifico yo tengo la codificación si va audio la resolución yo la puedo bajar los frames por segundos y por segundo los bits control y la tasa de bits o los bits right aquí yo tengo por ejemplo si yo hubiera colocado seleccionado codificación aquí me dice con qué tipo de codificación puede trabajar 265 2.64 etcétera depende mucho de la cámara que tienes instalada gestor de almacenamiento tienes programar en gestor almacenamiento igual cojas igual seleccionas el canal le pones el disquet y entras aquí tú puedes decir si coge los rangos de tiempo y cómo va a grabar si es con movimiento si es de forma normal etcétera y finalmente tengo el hardware manager con esto consiste porque muchas veces dicen no el disco duro no graba o está dañado tú de forma remota puedes verificar el estado de el disco que está funcionando si tienes un disco dos discos tres discos etcétera haciendo un pequeño resumen esta aplicación nueva me va a permitir es de forma remota configurar optimizar cambiar parámetros modificarlos de un grabador como que estuviera en el firmware mismo estas como insisto y se funciona muy bien con la serie x hay algunas versiones anteriores que no es 100% compatible por la versión del firmware les comparto mi sitio web espero que les guste estoy en guayaquil ecuador suscríbete si deseas estar informado de los diferentes productos o servicios saludos de guayaquil ecuador